¿Qué ha pasado entre la USAID y el gobierno de México? Estados Unidos aumentará los fondos que se destinan a ciertas organizaciones de la sociedad civil mexicana. ¿Cómo van a estar financiando a opositores desde el extranjero? Eso es violatorio de nuestra soberanía, eso es intervencionismo. ¿Cuáles son esas organizaciones que, según López Obrador, se dedican a hacer oposición a su gobierno con dinero que reciben desde Estados Unidos? Es mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Fue fundada en 2016 por el empresario Claudio X. González Guajardo, a quien el mandatario considera un opositor acérrimo a sus políticas de la Cuarta Transformación. Vamos, que para López Obrador, tanto la organización como Guajardo vienen a ser una especie de enemigos, de esos que él en más de una ocasión ha llamado la mafia del poder. ¿De dónde sale el dinero para la guerra sucia? ¿En contra del gobierno? ¿Quién está financiando? ¿Por qué? ¿Por qué?